Bueno que tal amigos, bienvenidos a todos a Minario 3D, su canal de impresión 3D y un malado. El día de hoy, seguimos con nuestra sección de reparaciones al instante. Nos están asistiendo para tenerles una mejor calidad, nos están asistiendo en la cámara. El día de hoy, como ya les había comentado en el video pasado, de tips de mantenimiento preventivo de la impresora, se nos había quebrado filamento dentro de nuestro tubo PTC o PTF, como lo busquen ustedes. Este es el tubo guía de nuestro Sensor Bowden. Entonces, cuando se resolvió el material y se nos queda dentro de la línea, a veces sacarlo se quiebran en demasiadas secciones, que es complicado. Entonces, como yo voy a bajar el hotend, porque lo voy a poner otro, de hecho aquí los tengo, voy a poner otro hotend, un V6. Pues para mí no es necesario hacer este procedimiento, porque ya que voy a bajar todo. Pero, pensando en ustedes y manteniendo la sección que se llama reparaciones rápidas, a mí me puede pasar esto en la madrugada o cuando está sacando un lote de piezas. Entonces, lo que va a pasar es que no tendría tanto tiempo de desmontar todo, limpiarlo y volverlo a montar, ya que son cosas mínimas que todavía no han llegado a generar un problema. Entonces, el día de hoy les voy a enseñar cómo destaparlo. Este método yo lo usaba en la impresora Q-Pro, en la Q-Pro Duo, que fue la que yo aprendí a usar. Ahora, les estaré poniendo por aquí un clip, si no encuentro les dejaré un clip, porque pues si bien sabemos es una impresora grande, que la guía es un material de una mejor calidad, y el error de diseño de esa impresora es que se desperdicia mucho material si se llega a cortar, cosa que en esta cartesina no, porque es pequeño en el tubo guía. Pero, pues por lo mismo, al ser de un material de más baja calidad, el de las impresoras chinas y cartesianas, pues, se nos puede llegar a complicar. Bueno amigos, después de estos fallos técnicos que tuvimos, como les comentaba, entonces, manteniendo nuestra sección de reparaciones al instante, voy a reparar la impresora, como les repito, yo voy a desmontar todo, pero pues al final de cuentas les voy a explicar cómo desmonto, o cómo destapo más que nada el filamento, cuando no es filamento fundido. Ojo, el filamento está adentro de nuestro tubo guía, que nos impide pasar material, pero no está fundido, ¿ok? El detalle aquí es que quiero hacer énfasis en eso, ya que mucha gente diría, no, pues mete el material y que lo funda y que salga, pero eso es un error muy grave, porque pues lo que puede pasar es que una de esas partículas, una de esas secciones de filamento puede ser muy pequeña y se puede amontonar con otra. Entonces, en vez de pasar un solo cordón de 1.5 milímetros, van a pasar dos. Entonces, nuestro diámetro se va a hacer más grande, al momento de entrar en calor se va a expandir o se va a hacer un desastre. Entonces, como les repito, les voy a enseñar la manera correcta de cómo sacar ese material, y, pues, las únicas herramientas que vamos a utilizar van a ser nuestros guantes de protección, nuestra llave para quitar boquillas o, en su defecto, las pinzas perras chiquitas que yo voy a utilizar. Y, pues, recuerden, cuando vamos a trabajar con la impresora, como va a estar caliente, ocupamos desmontar, quitar boquilla y demás, pero este procedimiento que les voy a enseñar, les recomiendo 100% tener playera de manga larga, por este caso camisa. ¿Por qué? Porque, este, uno cree que se la sabe de todas, todas, o cree que es fácil o caliento, y me doy cuenta que está caliente, pero cuando ya se nos puede complicar en mantenimientos extensos de media hora o una hora de trabajo, se nos puede ir el rollo y nos podemos estar queme, 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 a final de cuentas, pues, nos deterioramos nuestras manos y puede llegar a ser, este, una complicación mayor. Entonces, les repito, guantes y camisa manga larga. Vamos a pasar las herramientas. Bueno, amigos, entonces, como les comentaba, este, si se pueden ver el video pasado, que se lo estaré poniendo, este, al sacar el filamento, se quedó gran parte, este, dentro del tubo guía. Entonces, las herramientas, como les había comentado, guantes de seguridad, planera de manga larga, en este caso camisa, y en nuestras pinzas perras. ¿Por qué? Porque existe una herramienta para sacar boquillas. Existen llavecitas de este tipo, que son para desmontar boquillas, pero, este, en este caso, como yo te compro boquillas, de las que venden aquí local, este, son boquillas diferentes, este, son poquitas más chicas, este no me sirve de nada, entonces, por eso tengo estas pinzas perras. Luego, les estaremos trayendo el video, de toda la herramienta mínima que se ocupa, para darle mantenimiento, y mejorar tu impresora cartesana, tu impresora chila, como le gusten llamar, en este caso, modelo NET DT4. Entonces, hago énfasis en eso. No se les vaya a ocurrir, que el material de aquí, porque este material no sirve, sus propiedades ya han cambiado, no está, digo yo, lubricante, no está tan lubricado, no está tan, tan, este, elástico, como debe estar un material nuevo. Entonces, ni se les va a ocurrir, meter filamento, a pesar de que sea filamento nuevo, meterle filamento nuevo, y que esto se queme. Porque no, eso, este, empieza a dejar residuo, dejar residuo, y puede, puede tapar, el hotend, e incluso que lo pueda hasta averiar. Porque, por ejemplo, este hotend es de fábrica, a mí, desde nueva, se me tapó, porque le metí material así, se quedó, y yo le sigo metiendo material, y, pues, a veces los hotend se han resentido de una manera que ya la calidad ya no, ya nunca vuelve a ser la misma. Entonces, este, perdón que les haga mucho enfadito en eso, pero les repito, no se les va a ocurrir sacar el material fundiéndolo, ¿ok? Se va a sacar de esta manera. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a prender la impresora, este, prendemos la impresora, ponemos, nos levantamos nuestra área de trabajo, este lo le vamos a levantar hasta, hasta que nos deje trabajar a gusto, y la vamos a ir, este, precalentando. Vamos a precalentar, porque, pues, si bien sabemos, le ocupamos desmontar la, la boquilla. Entonces, cuando se usó por última vez, quedó poquito filamento en la rosca, entonces se hace como soldadura, ocupamos calentarla y desmontarla. Si desmontas la boquilla, este, sin calentarla, lo que puede hacer es, incluso puedes romper toda la pieza, puedes romper todo el hotendrón. Entonces, lo precalentamos unos 190 grados, este, lo mínimo que pone el PLA, este, o dependiendo del material que tengas allá dentro, ¿verdad? arriba de los 150 grados ya, porque, pues, es muy mínimo lo que tiene. Entonces, aquí la calentamos, la placa obviamente no, para que nos deje trabajar, y, pues, les digo enseguida, cuando tenga esto, arriba. bueno amigos, con eso ya es suficiente, la vamos a dejar ahí, que sea, para que no se vaya tanto, bueno, con eso es suficiente, también ahorita no quiero calentar tanto a mi empresora, porque como no tengo el suplazor de picos, o el número de voltaje, este, acabo de encontrar la, que las fallas de las, de las placas que están quemando, es por eso. Entonces, aquí ya está, lo dejamos ahí a esa temperatura, y nos vamos aquí en, en el eje Y, para centrarlo, entonces, ¿puedes captar ahí, por favor? Lo centramos aquí, la placa la dejamos aquí en el centro también, y este lo vamos a dejar de la manera más, más alta posible, para, este, para maximizar nuestra área de trabajo, ¿verdad? Entonces, les digo, esto es una carrera, entonces, les digo, ni este va a ser necesario que lo apreté, los aflojemos, ni nada, ¿por qué? Unas, una, uno de los motivos principales, por los cuales, esta máquina genera atascos, es, que, esta pieza, no la meten, de la manera correcta, voy a aprovechar este video, para decirles, cómo, cómo se, cómo de manera correcta, bueno amigos, aquí, les recomiendo, que se pongan acá, se traigan su, su adita, se traigan su, su banco, porque esto va para la, ¿capta aquí por favor? Si se fijan, miren, esto es lo que yo les digo siempre, esto es lo que yo les digo siempre, siempre, precalienten de vez en cuando su máquina, porque miren, sale ese tipo de residuo, entonces, este, bueno, lo que vamos a hacer aquí, es lo siguiente, este, vamos a ocupar, también, un pedacito de filamento, este, pues que sea de buena calidad, para que no se quiebre, ¿verdad? y pues lo que vamos a hacer, va a ser lo siguiente, nos ponemos nuestros guantes, o sea, puede ser mucho, muy tedioso esto, pero al final de cuentas, les quiero otros los consejos, para toda la gente que va empezando en este mundo, y se les atasca y demás, les sirve como guía, al final de cuentas, son, preparaciones al instante, que pues nos dejan demasiado conocimiento, entonces, vamos a limpiar el hotend, lo limpiamos, pero son los guantes, ponerlo de la mejor manera, y aquí utilizamos nuestras pinzas perras, les digo, yo utilizo esas pinzas perras, porque no tengo llave para abrir aquí, entonces, prácticamente, el otro día también vi en el grupo de Facebook, este, para que lado se, para que lado se, se afloja una rosca, cualquier rosca, como si fuera a tomar una soda, agarro la botella, y le giro, siempre va a ser, para la, pues en este caso, para la derecha, para la derecha del giro, no, no acostumbro yo a decir, para la derecha o para la izquierda, porque pues todo define, de como esté parada la persona, y donde ve el vector del giro, ¿saben cómo? entonces les digo, siempre va a salir una soda, y ábrela, así aquí, va a abrir una soda, pero este caso como está arriba, pues se va a girar tantillo, con una mano, vamos a agarrar el hotend, por eso va a guantes, va a guantes con esta protección, vamos a agarrar la mano, y con la otra vamos a agarrar la oquilla, y le vamos a dar un giro rápido, le vamos a dar un giro, rápido, ahí está, incluso si se fijan, ya toda esta parte baila, entonces yo ya la voy a cambiar, tengo mi hotend, porque este pues ya dio, lo que tenía que dar, o sea aquí ya está con la mano, recuerda, para hacer la importancia, de los guantes, entonces, ¿qué vamos a ver? ¿puedes poner el flash por favor? bueno, entonces aquí con la ayuda del flash, vamos a ver dónde está, el problema, bueno, entonces, ya que ya la boquilla está, ya que la boquilla, está, ya quitada, vamos a, a enfriar, vamos a esperar que esto se enfríe, porque, ahora lo que vamos a hacer, vamos a meter un, un pedazo de filamento, de abajo hacia arriba, para sacar el, pelea, bueno amigos, entonces como les comentaba, en lo que esperamos a que esto, se enfríe, en lo que esperamos a que esto se enfríe, vamos a, a checar, de, qué manera, se pone, este, tu guía de PTS, entonces como les comento, esto se trata de cómo vamos a destaparla, pero al final de cuentas, al transcurso del video, les voy dando tips, que a mí me pasaron, y que pues, es absurdo hacer un video dedicado, de, ay, cómo va esto, pero, pues al final de cuentas, este, son cosas puntuales, que ustedes deben de saber, y tips, que ustedes deben, este, de ya dominar, para que, cuando les falle, este, la impresora, no se haga un problema más grande, entonces en este caso, vamos a ver, cómo va el tubo de PTS, entonces aquí tenemos nuestro hotend, verdad, este, en este caso, pues como no traigo guantes, igual no lo toco, porque pues igual está caliente, te da un rato, un desemparso del calor, y logramos ver, que nuestro tubo de PTS, está sentado sobre la, la rosca de nuestra boquilla, entonces eso quiere decir, que en cuanto, el tubo de PT, el filamento, salga del tubo guía, va a entrar en contacto, rápidamente con la boquilla, en el contacto, con la boquilla, entonces, no va a haber, ningún intermediario, y no tiene por qué quedarse, el material en el bloque, que es cuando el material, se empieza a expandir, se empieza a tapar, y se empieza a salir, por los, por los orificios de arriba, no es que ocupe empacarse, no es que ocupe sellarse, allá arriba, no, el chiste es lograr, que el filamento, pase directo, del tubo guía, de PT, del tubo blanco, a nuestra boquilla, ok, entonces como podemos ver, ahí se alcanza a ver, que nuestro tubo de PT, asienta sobre la boquilla, luego, aquí con el favor de la cámara, sosténlo por favor, lo que hay que hacer, vamos a agarrar, un filamento, que ya no usemos, pero pues que, sea bueno, lo calamos, que no sea quebradizo, en este caso, que no es quebradizo, lo cortamos, y vamos a hacerlo, de esta manera, vamos a pasar, a ponerlo por aquí, cuando esto ya esté, frío obviamente, bueno amigos, como podemos ver, el objetivo es, hacerlo, de abajo hacia arriba, pero en este caso, está tapado, está tapado, entonces, vamos a correr al plan B, siempre hay que tener un plan B, siempre hay que, yo cuando empecé, esto lo empezó en 3D, siempre hacía a mí, un diagrama de flujo, veía, voy a hacer aquí, 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 si no pasa esto, tengo el plan B, siempre hay que tener un plan B, en esta impresión en 3D, porque es cuando se colapsa, es cuando se llega a hacer un problema mayor, entonces, en este caso, voy a ponerle, unas temperaturas, de 190 grados, esto, no es recomendable, primero calen, se puede de la otra manera, se puede de abajo hacia arriba, es lo ideal, así nos aseguramos, de que no quede, ninguna imperfección, este, o que no quede, que nos haga un residuo, entre nuestro tubo de PTC de la buquilla, que ya quedó en el hotend, y, se nos haga un problema mayor, y se nos tape, ok, entonces, lo que prosigue aquí, vamos a hacerlo de manera manual, vamos a poner, vamos a meterle, este filamento, pero, pues antes, les voy a dar un consejillo, ahí ven, como les había comentado, en el transcurso del video, que estos, estos dos guías, pues son de baja calidad, lo que vamos a hacer, en este caso, este, yo costumbro cambiarlo, cada tres meses, de, dependiendo de un uso moderado, de impresiones, entonces, como este, casi no he impreso, desde que se lo cambié, porque si se fijan, también la distancia, se la ajusté, de fábrica, vino muy grande, muy largo, yo se la ajusté, a medida que me alcance, específicamente, porque así siento, que, que puedo, este, jugar más, y jugar mejor este, porque este, se la pasa muy holgado, cuando, a mí me vino muy grande, el tubo de PTC, entonces, lo que hay que hacer, como en este caso, pues no, casi no tienen presiones, este, este, todo el PTC, tiene un poquito, que lo he montado, lo que voy a hacer, va a ser, echarle tantito aceite de oliva, a una servilleta, tantito aceite de oliva, y vamos a, a pasar, esto, vamos a pasar el filamento, que vamos a hacer pasar, por el, por el tubo, para que de esta manera, resbale una mejor manera, minimizamos riesgos, de que el residuo, se vaya a quedar por ahí, y pues aparte, es un truco, que lo he visto, que la gente lo hace, y pues también aquí, vamos a hacerlo, porque supone que esto, es para lubricar un poquito, la línea por dentro, entonces aquí, tantillo, igual poquito, si bien no le hace mal tampoco, entonces vamos a proseguir, a pasarle, el PLA, tiene que estar caliente, y ojo, esto lo tienen que hacer rápido, se puede grabar abajo, rápido, porque se fijan, rápido, o sea rápido, que esto no se alcance a derretir, pero cuando se arrite, es cuando se empieza a hacer un problema, y se fijan, esto no está derretido, a 190 grados, entonces lo voy a volver a hacer, agrarle por abajo por favor, que se alcance a ver por abajo, rápido, entonces en este caso, aseguramos de que ya está limpio, ok, se fijaron lo que tenía, tenía un filamento, ese filamento ya venía quebrado, ya venía seccionado, entonces, eso no se va a generar un gran problema, entonces amigos, este, eso será todo el video, es algo muy sencillo, pero en este video tocamos, cada cuando se cambia, es tu EPTC, cada tres meses, lo cambio yo de, de personas moderadas, les enseñé, como hay que quitar la boquilla, para los que son nuevos, no se quita en seco, que esté estuvo frío, no se pone caliente, y se quita, este, les expliqué, que este es el plan B, que debemos de tomar, de preferencia, que sea debajo o arriba, pero si se fijan, está un poquito soldado, vamos a hacer un último vistazo, que todo esté bien, se fijan, ya lo pasé dos veces, no es más que suficiente, ahorita armamos boquilla, igual, la ponemos cuando esté caliente, y pues, esto será todo, nos vamos a acabar haciendo la investigación, del sensor, a ver como, que sensor trae, como lo hace para, para el filamento, para mandar la señal, de una vez lo voy a desmontar, creo que ya es lo único, que me falta desmontar en esta máquina, ya he desmontado, el hotend, desmontado, el extrusor, ya he desmontado el motor, ya desarmé todo, y pues, se lo estaré grabando, y en un futuro, a ver cuando me llegue la pieza, y se la cambie, el hotend ya lo tengo, entonces, antes de eso, quiero grabarles un poco, como le hagan, para que bajen ustedes el hotend, y lo vuelvan a montar sin problemas, como pueden ver al principio del video, esto ya está un poquito guango, este hotend ya es de guangón, y pues, vamos a, a trabajar en ello, el siguiente video, va a ser el extensor de filamento, que lo han estado pidiendo mucho, muchos no saben como se comporta, que se les manda, muchos creen que traen un sensor aquí abajo, pero no, el extensor está acá arriba, todas esas dudas las vamos a despejar, les digo, son cosas, este, a lo mejor para principiantes, pero pues, todos pasamos por ese camino, no todos sabemos todo, cuando empezamos, y pues, el objetivo es ayudarles a ellos, este, pues que los grandes sigan creciendo, y los pequeños, este, se encaminen más en este ámbito, yo no considero que sea todo, estoy aceptando críticas, y comentarios, déjamelo aquí abajo, y pues, espero les haya gustado, nos vemos, gracias. 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 Gracias.